...y cuantos cantidades son necesarias, a mi me interesa, no tenes que tener mucho cuidado, primero, a veces, ahora, las personas deberían ser, estamos en un proceso, en un sentido, pues es, principalmente, la tecnología que tenemos. Teniendo esas cosas, ustedes pueden ir a display y a show tables, y aquí les aparecen, prácticamente, todo lo que ustedes quisieran ver, todas las opciones, entonces, una de ellas es, en la parte anterior, la parte del diseño, toda la información del diseño, entonces, en la última parte, dice, un hombre, el baño y el saño, esta parte, ha mostrado, prácticamente, el diseño del juego, Buenas tardes. 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 ¿Cuál es la proporción? ¿Cuáles son las proporciones? 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 Gracias. 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 Gracias.